Yo diría que cuando estaba muy chiquito, incluso cuando mi papá tuvo tal vez el primer celular, me imagino yo que fue la primera vez que en serio tuve contacto con el internet, por ahí cuando tenía unos 7 años. Utilizando el internet recuerdo que cuando lo pusieron en casa se veía videos de caídas y tal eso. En la sala de informática de mi colegio, no sé, en 2007, 2006 más o menos. Y en ese momento fue para clase y ya después cuando empecé a utilizar el internet, de pronto para el correo, media, Tinder, más que todo para redes sociales. Mi primer recuerdo utilizando internet, yo creo que jugando en free, eso no sé. Jugando free, una colita de varios juegos, estaba aburrido en el colegio y me fui a jugar free. Ese fue mi primer recuerdo. Tenía como 9 años, entonces me metí en clase de computadores a jugar en free y esas cosas. Me parece una herramienta supremamente maravillosa, o sea, puedes encontrar cualquier información que requieras, pues como así de inmediato, pues pienso que es un desembale para cualquier persona. Como herramienta de estudio para estudiar uno mismo, como buscar información, hacer trabajos, me parece muy buena, pero no me gustan tanto los cursos por internet. Es que es muy útil porque tiene a través de diferentes plataformas, pues uno puede obtener mucha información y hoy en día eso es muy necesario. Pues me parece una herramienta muy útil, es un lugar de fácil acceso y pues en momentos muy rápidos, o sea, uno encuentra demasiada información al instante y para fines académicos es muy útil. El internet es una herramienta muy útil, pues ahí uno puede encontrar muchas cosas, digamos que todo lo que uno encuentra ahí está, pues lo que uno busque, fórmulas, de pronto videos. Que es demasiado útil, pues facilita mucho las cosas, ayuda a optimizar mucho el tiempo, claro que toca buscar bien porque no todas las fuentes son confiables, pero me parece útil. Yo no puedo ser útil. Con páginas de huevo free y todo ese tipo de cosas y otras páginas de YouTube, por ejemplo. Yo era mucho, y todavía, de usar YouTube y Wikipedia. No, sí, el Messenger sería lo que más utilizaría en ese tema. MySpace, esa que era toda red social, sí. Yo me acuerdo de una prueba, pues no sé cómo se llama, pero en el cole era como para aprender de animales y stories, maricas, así, eso ya no... Mi primera encarta, en el computador, los sitios que traían los cereales, que era como de anatomía, de historia, de música. Generalmente era como cultura general, como cosas para aprender. Yo creo que, digamos, páginas como mi primera encarta, a mí me encantaba, yo la utilizaba todos los días. Y pues ya, tú no puedes acceder como a ese tipo de sitios como de cultura en específico, como aplicaciones para el computador, que yo sé. Había un juego que se llamaba Subway Surfers, que creo que lo usaron. He estudiado, estoy estudiando y volvería a estudiar en Internet. Parece que es un método de estudio, pues como diferente a lo que es un salón de clase. Uno, pues como que busca la información que le interesa, es como más enfocado para lo que a uno le gusta. Julio Profe, me parece como un desembale cuando uno lo coge el día con un examen o cuando no entiende algo. Yo he estudiado, sí, pero pues buscar tutoriales o buscar información en general. Pero sí, me llama, me gusta, me llama la atención. Por ejemplo, en mi carrera de derecho, se usa mucho la lectura de jurisprudencia, de sentencias. Que de no estar en el Internet, le tocaría ir a uno a alguna gaceta judicial, cosas así, imprimir textos de 300 páginas, mientras que en el Internet uno la busca y sin necesidad de imprimirlo, tiene toda la información. Julio Profe cuenta. Y explica muy fácil y explica cosas que los profesores a veces como que no. Sí, a larga distancia con una médica. Varias veces, sí. En realidad muy bacana porque uno se acercaba mucho con la persona que tenía lejana. No. No, no. Sí, claro. No. No. Sí. No, pues por cámara y mensajes pues. Una relación pues de novia y eso, pero usted si le habla a una vieja por Instagram o algo así, salen y toda la cosa. Pero novia no. Y Fripp todavía existe, ¿sabes si todavía existe? Sí, sí, ya hay una versión nueva y todo.